En lo que va del año ya han caído siete denuncias contra funcionarios ante la Fiscalía especializada en delitos por hechos de corrupción y se prevé que con el arranque de las campañas aumenten los señalamientos, por lo que el fiscal anticorrupción Jesús Homero Flores Mier aseguró que el proceso electoral no será un impedimento para actuar en contra de los posibles culpables sin importar que sean candidatos de algún partido. El tema de que una candidata o candidato vaya a participar en el proceso electoral no implica que tenga algún tipo de inmunidad. Luego dicen que hay persecución de brujas o de brujos como dicen comúnmente ahí y la verdad no es eso, estamos integrando y vamos en su caso a judicializar o determinar lo que sea conducente. En 2023 la Fiscalía recibió 45 denuncias por posibles hechos de corrupción de las cuales 23 fueron presentadas por la Auditoría Superior del Estado. Se han resuelto satisfactoriamente el 48% de las carpetas que hemos tenido, hemos llevado a sede judicial a más de 109 servidores y ex servidores públicos y estos en su totalidad han sido vinculados al proceso y bueno pues vamos a estar continuando, trabajando de la mano con el Poder Judicial y todos los integrantes del sistema estatal anticorrupción. Consideró necesario trabajar más en los valores desde la escuela a fin de generar ciudadanos cada vez más honestos. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Arturo Estrada.